Más de 100 elementos federales y militares se encañonaron sobre la vialidad que conecta Tijuana con playas de Rosarito por la zona este de ambos municipios. Por más de tres horas, durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves, bloquearon el tránsito en sentido del sur al norte. Los elementos federales detuvieron y arrestaron cerca de Popotla, en Rosarito, al conductor de una unidad que remolcaba un auto deportivo al no poder comprobar la legal procedencia de ninguno de los dos automóviles. Una vez asegurados los bienes y al sujeto, los federales se dirigieron a Tijuana por el Boulevard 2000 y llegaron a un filtro militar en donde no permitieron a las autoridades castrenses inspeccionar sus patrullas. Los líderes de ambas corporaciones, tanto el responsable del filtro militar como del convoy federal, no se pudieron poner de acuerdo e iniciaron las palabras e incluso se apuntaron con sus armas de cargo, una descoordinación que obligó a los altos mandos de ambas instituciones de seguridad pública llegar al lugar y esperar a los elementos del Ministerio Público Federal para dar fe de la inspección de las patrullas y del sujeto arrestado. El incidente fue calificado como un pequeño error de comunicación por parte de las autoridades federales, incluso se habló de coordinación en la inspección de la persona detenida con los dos automóviles en Popotla. Estuvimos checando, estuvimos checando unos vehículos en conjunto, unos vehículos que estábamos con un reporte de droga al parecer, se hizo la remisión ministerial del Ministerio Público Federal. El representante de proximidad social de la Policía Federal, Fernando Gutiérrez, acercó a las autoridades castrenses en el cuartel Morelos para establecer coordinación. Fue el único que quiso hablar sobre el incidente nocturno en Tijuana. Los militares aún no han dado a conocer la versión oficial de los hechos. ¿Hubo amenazas por parte de los militares y con los propios federales? No, no, ninguno. Fue lo que nos explicaron los mismos federales. A lo mejor lo comentaron por otra situación, pero nosotros estamos perfectamente coordinados. Si les permito, déjanos terminar la reunión y con gusto les damos una rueda de prensa para comentarles. De esta manera, se minimizó este incidente entre federales y militares, ambos dependientes del mismo orden de gobierno, ambos que en lugar de medir fuerzas entre ellos, debían cuidar las calles de la ciudad de Tijuana. Incluso aún nos ha dado a conocer la identidad del sujeto arrestado. Ernesto Slava, en síntesis.